Yo no sé qué hago pensando, ya quiero saber más de ti No sé ni cómo explicarte, hoy quiero buscarte Quiero ya decirte en la cara, no puedo negarme me encanta Y lo que te pienso decir, yo me muero por ti, a mí me gusta así Así, 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 vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, 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 dime las palabras que te gusta oír Así, 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 quiero tener tu cuerpo encima de mí Así, 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 quiero que te calientes al pensarme así Yo no sé qué hacer, voy a enloquecer, cada vez que veo tus fotos yo te doy un ten Te pego un drive, voy a más de cien, yo solo te quiero ver En la playa no vamos a enloquecer, quitándonos la ropa en el amanecer Subiendo y bajando hasta morder Tus labios cargosos tú vas a perder Yo quiero tocarte, yo quiero besarte, yo quiero escucharte En la noche sin parar a mí me gusta así Así, 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 vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, 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 dime las palabras que te gusta oír Así, 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 quiero tener tu cuerpo encima de mí Así, 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 quiero que te calientes al pensarme así La cama está sudada y la ropa ya en el piso ya mojada De tu pasión ya intoxicada, el meneo de tu cuerpo en el sub y baja Me tiene loco, girl, me tiene loco, girl Con el swag, con el flow de la noche que vamos para largo que no quiero ya parar Que me haces excitar como nunca al respirar En segundo round vamos a empezar Tu suspiros por mis manos Apretándome tus muslos en mis labios Moviendo tu cintura, respirando Aumentando la frecuencia de mi impacto A mí me gusta así Así, 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 vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, 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 dime las palabras que te gusta oír Así, 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 quiero tener tu cuerpo encima de mí Así, 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 quiero que te calientes al pensarme así Así, 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 así Así, así, así ¡Gracias!